Un saludo a todos, esto es Ponsagavital, esto es lo que vamos a hacer hoy Esta es otra idea, además de la que se ve en el video que van a ver a continuación Donde usé los vlogs De otra forma Aquí los estoy Inclinando De forma horizontal En el video que van a ver están de forma vertical Así que para que ustedes escojan Cuál es mi sistema De la misma forma en que lo van a ver No olviden suscribirse, denle like Y hagan sus comentarios, díganme cuál les gustó más Nos vemos Un saludo a todos, esto es Ponsagavital Hoy con un hiper mega recontra Archicorto video Donde vamos a hablar de un tema Que Es necesario Es importante que lo conozcamos Siempre nos han preguntado Donde puedo tener mis bonsai Si uso madera se pudre Si uso metal se pudre Bueno yo por acá tengo Tengo una baldosa Que voy a montar dentro del poco Y aquí tengo una montada No sé si logran verla por acá Tengo una baldosa en el fondo Una baldosa que ya monté Pero si es un poco más costosa En comparación con el consejo que les voy a dar hoy Para poder tener Si tienes poco espacio como yo Si tienes O si simplemente quieres Algo que no se pudra Y quieres decorar A bajo costo Entonces te voy a dar un consejo Para lo cual vamos a necesitar 12 blocks Y una pieza de cerámica De porcelanato O un Como esta O incluso Una loseta Las losetas en Costa Rica Su precio ronda entre unos 3 mil colones Aproximadamente Con una de esas Y 12 blocks Entre 400 y 500 colones Y ya vas a tener Una torre Para poder tener Tu bonsai En una zona verde De manera decorada O simplemente Si tienes poco espacio Pero para eso Te necesito la ayuda De un amigo Se llama Jasper Voy a llamarlo Jasper Venga Jasper 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 Creo que se está Haciendo el lugar Jasper 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 Venga Jasper Jasper Venga El no había salido En cámara todavía Viene despeinado Venga Saluda Saluda a la cámara El Jasper Es mi amigo Que nos va a ayudar A montar esto Vamos a hacer Tenemos acá 3 blocks Vamos a poner Otros 3 Espero que la toma Salga bien Opa La ventaja es que Esto no lleva clavos Ni pegamento Ni nada Así que si sale mal La toma Simplemente la repito Vamos a hacerlo Van bien Si Good boy Good boy Me está ayudando Puedes hacerlo Puedes hacerlo Todo Puedes hacerlo Todo lo alto Que tú quieras Yo estoy usando Solo 12 blocks El blocks Normal Si que hay otras dimensiones No hace cuantas dimensiones Este viene Este Si solo sé que Es el que se usa Normalmente Para construir Entonces quiero hacer Lo con un block Más ancho Puedes conseguirlo ¿Cómo quedó? Bien Ahí va se acomodando Hasta que Encontremos El La perfección O algo que se asemeje a ella Ya la tenemos El modelo Este es el mayor modelo Ya cuando tienes tu torre 12 O 15 blocks Si lo tienes más alto Esa altura Usamos la pieza Ya tienes tú Lo que se asemeje a ella ¿Cómo se ve? Se ve bien, ¿verdad? Bueno, yo quiero usar esta. Probablemente la cambio, pero esa se ve muy bien. Este me fue el ayudante. ¿Quieres pintar el blog? ¿Puedes pintarlo? ¿Quieres hacer tu diseño más personalizado? ¿Lo puedes hacer? Escucha una lira. Si no, este es el consejo de hoy. Nos vemos. Pura vida. Pura vida.